... Velar por el estudio y cultivo de las ciencias exactas, físicas y naturales que tan poderosamente influyen en la industria y prosperidad de las naciones. Este es el objetivo de la Real Academia de Ciencias que ya aparecía en uno de sus decretos fundacionales. Esta institución tiene su germen en el siglo XVI, cuando Felipe II creó la Academia de Matemáticas. Muchas han sido sus vicisitudes a lo largo de estos siglos de historia hasta conformar la actual institución que abandera la promoción y divulgación de la actividad científica e investigadora. Actividad que se realiza a través de sus publicaciones o eventos de difusión. Recientemente, su programa de promoción de la cultura científica y tecnológica ha cumplido 20 años. En este tiempo, se han desarrollado un buen número de conferencias por distintas ciudades de España, con el objetivo de formar a ciudadanos cultos en ciencia y fomentar las vocaciones científicas. En este programa, vamos a acercarnos a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para hablar con su presidente de esta institución, pero especialmente del estado de la ciencia, de divulgación científica y de otras cuestiones muy interesantes que enseguida vamos a escuchar. Está con nosotros Rosa Clara Mún, que es catedrática del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenida, Rosa. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. También es la directora de la revista de la Facultad, Ciencias Arroba UNED. Y Rosa, decíamos en la introducción, hablábamos del tema que hoy nos ocupa, pero quiero que nos introduzca al invitado que tenemos hoy aquí el placer de recibir. Nos ha parecido al consejo de redacción de la revista Ciencias Arroba UNED que poder entrevistar al presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que evidentemente desempeña un papel muy importante en la ciencia en España, era una ocasión única para traerlo aquí y hacerle una serie de preguntas relacionadas evidentemente con la investigación y la divulgación de la ciencia que, bueno, que en el contexto de la revista creemos que, bueno, sí es importante. Nada más que eso. El profesor José Liero Bertolini es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actualmente ya en la categoría ad honorem. Después de estudiar en la Complutense, él ya lo contará, se desplazó a Francia y allí hizo su carrera investigadora, regresando posteriormente para incorporarse al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ya no voy a seguir, yo le cedo la palabra a usted y al presidente para que prosiga, digamos, el programa. Pues, don José Liero, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días. Bien, me gustaría preguntarle en primer lugar por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Usted es presidente, si no me equivoco, desde el año 2015. Dice, coméntenos una breve reseña histórica de la Academia y a qué se dedica esta Academia. Sí, la Real Academia de Ciencias fue fundada por la reina Isabel II en 1847 y es una Academia relativamente joven comparada a otras Academias Europeas. Por ejemplo, los franceses celebraron hace un par de años el 350 aniversario. Eso es debido a que, aunque Felipe II creó una Academia que fue la primera en el mundo relacionada con las matemáticas, no ha habido continuidad. Y, por lo tanto, somos una Academia joven con unas raíces muy antiguas. Formamos parte del Instituto de España, con otras nueve Academias. Y la Academia de Ciencias, que en el pasado era un organismo de relación, digamos, entre académicos, que se transmitían oralmente la cultura y la información. Hoy día es esencialmente un órgano de divulgación, con dos ciclos de conferencias, una en Madrid y otra fuera de Madrid, y una publicación anual con actividades de la Academia. Vamos, entonces, si le parece a detenernos un poquito en esas labores de divulgación, porque supongo que uno de sus objetivos es abrirse a la sociedad. Vamos a comentar, por ejemplo, recientemente un programa que tienen de promoción de la cultura científica ha cumplido 20 años. ¿En qué consiste este programa? Sí, tenemos dos programas. Yo lo digo, uno en la ciudad de Madrid, en la sede. En la sede de la Academia, los jueves por la tarde, que es realmente la composición de los dos es parecida. Uno será en Madrid, en la sede de la Academia, y hace ya 20 años que se da, con una asistencia del público razonable para lo que es Madrid. Y el otro, los académicos, van a diferentes lugares de España, que pueden ser desde universidades hasta institutos de enseñanza media o casas de cultura o museos de la ciencia. Generalmente, la recepción es mejor fuera de Madrid, porque en Madrid hay una terrible... Leí el otro día que había 400 conferencias cada día en Madrid. Puede que exageren un poco y solo sean 200, pero es muy difícil. Fuera de Madrid, si uno va a Logroño o va a Segovia, pues es un acontecimiento que un académico vaya y ahí tiene mucho éxito. Yo creo que habría que reforzar nuestra parte fuera de Madrid, más que la parte en Madrid. Cubren todos los campos del saber científico. Y en cuanto a publicaciones, ¿qué podemos decir de la revista, por ejemplo? La Academia de Ciencias tiene dos revistas. Una pertenece a la ascripción de exactas. Y ahora, visto el éxito, la ha adquirido Springer y se va a editar a nivel internacional. Tiene como una revista de matemáticas con lo más en el mundo de las revistas. La parte general de la revista de la Academia recoge por escrito las conferencias que se han dado en la Academia. Cada año se publica, no todas las conferencias, que hay una ventena, pues se publican entre 10 y 15 conferencias y van reuniéndose cada año en los diferentes cursos académicos. Vamos, don José, si le parece, a comentar algunas cuestiones de su vida científica. Coméntenos algo de su amplia trayectoria, de aquellos principales campos en los que ha trabajado, sus ámbitos de investigación. No me esperaba en esta parte. Voy a empezar a uno de los… un premio Nobel, Sir Peter Medawar, un premio Nobel de Medicina. Ha escrito un libro que se llama La República de Pluto, por confusión entre Platón y Pluto, porque en inglés son muy parecidos. Y ahí escribe que la vida de los científicos como vidas no tiene ningún interés, porque tendrá unos premios más o menos, algunas distinciones más o menos, pero que son en general muy poco interesantes. Que la vida de los científicos es lo que los científicos han hecho. Yo, de todos modos, para no ser pretencioso, le doy a unos datos. Yo acabé la carrera en Madrid en 1956, 57. Me fui a hacer la tesis a Francia, leí el doctorado en 1961 en Montpellier. Allí permanecí en el CNRS unos 25 años. Volví a España en 1980, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Química Médica y desde esa época hasta mi jubilación trabajé en el Consejo y sigo en el mismo instituto como profesora de honores. Y desde su experiencia, antes hablábamos de actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia, ¿cómo ve la divulgación que se lleva a cabo ahora mismo de la ciencia y cómo ve la presencia de la cultura científica en la sociedad? Yo creo que tanto el Consejo, que tiene toda una sección de divulgación científica, esencialmente en forma de libros, como todas las universidades, desde las más grandes como la UNED hasta las más pequeñas, tienen una parte dedicada a la divulgación de la ciencia. Hoy día es parte sustancial de la actividad universitaria. Eso se hace a través de revistas, como la revista de la UNED. En Zaragoza tienen también una revista que me mandan. En casi todas las universidades hay, como en ciclos de conferencias, cuando viene algún visitante distinguido. También lo hacen las grandes fundaciones, como la RECE, el BVA. Dentro de poco en la RECE hay un día dedicado a dos premios Nobel de Química, Jean-Marie Lén y Jean-Pierre Sauvage, que da la casualidad que con 30 años de diferencia los dos obtuvieron el premio Nobel cuando uno es el profesor del otro. Es una circunstancia bastante excepcional y la RECE se organiza un ciclo. Yo creo que eso se hace en España a un nivel honorable. Se hace bien, vaya, la divulgación. Y creo que hay un público bastante general que asiste a eso. No es tarea fácil la divulgación y, en particular, no es nada fácil en química. Alguien, un periodista científico, hablando de Abelino Corma, cuando le dieron el príncipe de Asturias, dijo que la química no es sexy. Es decir, que a la gente la química no le interesa mucho. Curiosamente, la física, que es mucho más difícil de entender a veces, tiene mucho más aceptación. Si hablar de la expansión acelerada del universo, o del bosón de Higgs, o de la materia oscura, todo el mundo levanta la cabeza y dice, ¿y eso qué es? Sin embargo, eso apenas tiene incidencia sobre la vida de cada día. O sea, la química, que tiene una constante incidencia sobre la vida, pues no genera tanta anticipación, aunque le hables de medicamentos o de la contaminación del agua. Eso es así. Hablábamos de divulgación, pero ¿qué opina en torno a la situación de la ciencia y la investigación en general en nuestro país en estos años complicados que hemos vivido y, en cierto modo, se están viviendo todavía en ese ámbito? Bueno, tengo que decir la verdad, aunque no sea, si acaso la editáis, ¿verdad? Yo creo que después de una época en la que la ciencia española creció muchísimo y se acercó a los niveles que hubiera tenido de no haber habido una guerra civil, eso hasta que llegó la crisis. La crisis afectó al mundo entero, pero una serie de países, entre ellos los países europeos, Francia, Alemania e Inglaterra, destinaron muchísimo más dinero a investigación. Pensando que la investigación les iba a ayudar a salir de la crisis, España adoptó un modelo diferente, que es gastar cada vez menos dinero en el sector público y eso nos ha llevado a un bajón terrible, que espero sinceramente que no sea irreversible, de nuestra ciencia. Pero no podemos esperar mucho más porque ya estamos perdiendo una generación y eso es muy difícil de completar porque las generaciones, si hay un hueco, se produce una discontinuidad entre los que se van y los que llegan nuevos y entonces es absolutamente necesario que España cambie la financiación de la ciencia ya, o sea, no dentro de un mes ni dentro de un año ya. Es así, lo siento porque sé que no gusta oír hablar de estas cosas, pero es así, todo el mundo lo sabe además. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede reimpulsar este ámbito científico? Pues eso depende de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado reflejan, es la manera más clara de gobernar, en realidad se gobierna con los presupuestos generales del Estado. Algunas leyes también contribuyen, pero ahí está. Y los presupuestos generales del Estado traducen la falta de confianza del gobierno en el valor de la ciencia. Nosotros hablamos no hace mucho con el ministro Montoro y nos dijo que ya daban bastante para la ciencia, que lo que faltaba había que sacarlo del sector privado, sector empresarial. Desgraciadamente España carece de grandes empresas tecnológicas y además las que están, pues tampoco están dispuestas a sostener ese esfuerzo. Entonces yo creo que durante aún bastantes años tiene que ser el gobierno el que financia la investigación. Y yo siempre he defendido que es verdad que a los grupos de excelencia, como se les llama, hay que darles una financiación preferente. Lo que no se puede es dejar grupos sin financiación porque van a desaparecer. Y los grupos de excelencia, como las montañas de arena, reposan sobre el conjunto de la ciencia. Si se quita la capa de abajo, la montaña baja irremediablemente. O sea, no se puede mantener como un lápiz vertical porque es inestable los grupos de excelencia. Hay que mantener un conjunto de investigación. Y para eso hay que financiar a todos los grupos que quieran trabajar. Estamos hablando con el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, José Elguero. Nos referíamos hace un momento a la financiación pública porque en España no existe mucha tradición de que la iniciativa privada financie la investigación. Existe, pero en una cantidad muy pequeña. En España, a una época, el sector que invertía más en investigación era el sector farmacéutico. Hablo de la inversión en química, pero bueno, el sector farmacéutico en España, que está situado esencialmente en Cataluña, invertía bastante en su propia investigación, era el que más invertía, y financiaba contratos con grupos de investigación. Eso ha ido a menos cada vez porque la investigación farmacéutica es cada vez más cara y las empresas españolas no tienen la talla suficiente para ser competitivas a nivel mundial. Y las otras empresas empresariales, empresas muy poderosas como Telefónica, pues hacía muchos años que Telefónica regaló a la Politécnica todo el material que tenían para investigación y cerró su centro de investigación. O sea, que el panorama no es nada alentador, pero no hay que desesperar, porque desde luego, a largo término, no puede haber investigación en un país si no hay investigación empresarial. Antes lo has señalado, ha hablado de la pérdida de una generación, bueno, se habla de esa fuga de cerebros. ¿Esa situación también ve que se puede revertir, pero a largo plazo? Hombre, yo creo que hay bastantes personas que desean volver aún. Nuestros alumnos, que hay muchos ahora en varios países europeos, algunos incluso en algún país árabe, todos desean volver en este momento, pero todos poco a poco están organizando su vida en donde están, y eso se vuelve un día irreversible, porque los niños ya van al colegio y no puede durar mucho más. Yo creo que si se revirtiera, volverían una parte significativa. No sé cuántos hay, alrededor entre 3.000 y 5.000, que es un número considerable. Piense que el CSIC en el conjunto tiene unas 7.000 personas, o sea, que los que están fuera es como un consejo bis, ¿no? Yo creo que hay una parte significativa que volverían, pero una vez más es urgente, o sea, no, porque ya no volverán dentro de poco, ¿no?, que habrán hecho su vida. Unos habrán ido solteros y se habrán casado allí y ya tendrán su vida allí. Hay que revertirlos rápidamente, si no, no van a volver. Pues vamos a volver un poco a centrarnos en la química y vamos a hablar del futuro de la química. ¿Cómo ve el futuro de esta ciencia? Le agradezco mucho que me permita hablar de una de las cosas que sí que me interesan, el futuro de la química. Vamos a ver, la química es una ciencia esencialmente experimental, y hay muchos docentes, aunque yo no lo sea, que creen que la química se debe enseñar como una disciplina experimental, ¿verdad? Es decir, con un acceso al laboratorio muy temprano y lo más realista posible en función de los medios. Sin embargo, está ocurriendo un fenómeno que es naciente y, por lo tanto, es difícil de predecir que es la influencia de la computación y de la inteligencia artificial en la química. Yo tengo la ventaja de siendo muy mayor, pues cuando quiero extrapolar, tengo muchos puntitos iniciales en la curva de extrapolación, que es lo que he vivido, desde que empecé mi tesis en el 57 hasta hoy, pues eso da una idea de cómo ha ido cambiando la química, ¿no? Y tengo el convencimiento de que el desarrollo de la informática, de la computación, lo que se llama química teórica o química computacional, va a tener un efecto muy grande en lo que va a ser la química hacia el 2050 o más allá. Es muy arriesgado, pero yo ya no estaré, así que no arriesgo gran cosa. Yo creo que lo hemos hablado con la profesora Clara Montt y ella ha hablado también a veces de eso, el número de moléculas posibles es casi infinito, porque es una cosa combinatoria y se puede hablar de 2 elevado a 80. En fin, es un número inimaginablemente grande. El número de moléculas que los humanos pueden sintetizar hasta antes de desaparecer como especie es muy pequeño al lado del número de moléculas posibles. La única manera de seleccionarlas, el único instrumento que es capaz de tratar colecciones gigantescas de posibilidades son los ordenadores. Los ordenadores pueden llegar un día a decir de todas las moléculas, de todas no, pero de muchas moléculas posibles, las más interesantes para medicina como materiales, como para quitar la contaminación, el agua, para generar energía, pilas. Eso solo lo pueden hacer los ordenadores, creo yo, y creo yo que un día los ordenadores podrán dirigir la química hacia los objetivos mejores, cosa que hoy día no es posible, pero yo creo que lo será y eso va a cambiar profundamente el papel de la química en la sociedad. ¿Cómo ve el papel, la contribución de la mujer en el mundo de la química y de la ciencia en general, a la hora que se habla mucho del papel de la mujer? La respuesta fácil sería 50-50, porque al fin y al cabo más o menos el número de habitantes en el mundo no es 50-50, es algo así como 50.5-49.5. Hay un poquito más de hombres que de mujeres, no se sabe muy bien por qué, pero yo la verdad voy a decir que yo creo que las mujeres, para que el papel de la mujer sea realmente relevante en el futuro de la sociedad y de la ciencia, las mujeres tienen que pasar al 60% por lo menos, porque si te quedas en el 50-50, vas a llegar a una situación mucho más satisfactoria, pero no vas a corregir el error de siglos de predominancia masculina. Ahora necesitamos siglos de predominancia femenina y eso lo tienen que asumir las mujeres, no tienen que tender al 50-50, tienen que tender al 60-40 en favor de las mujeres y yo creo que eso sería muy positivo para la humanidad y para la investigación porque yo creo que un mundo con predominancia femenina es algo muy deseable. Bien, antes de ir al mensaje final con el que solemos cerrar este tipo de programas, profesora Claregú, no sé si quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna cuestión a nuestro invitado. Yo siempre como docente universitaria he pensado que el consejo es un centro privilegiado en investigación y en divulgación porque aunque ellos a veces echan de menos esa parte docente, la labor docente comporta mucha gestión que impide que eso se pueda dedicar a la investigación. Entonces, no lo sé, me gustaría que si tuviera que comparar la investigación entre un centro de investigación o la que se hace en las universidades, un poco por cuál habría que apostar, por más centros de investigación, como parece ser que esta es una de las tendencias que ahora aparece en sitios como Cataluña o el País Vasco, o realmente piensa que la universidad tiene que hacer investigación porque yo así lo pienso, si no investigas no puedes enseñar ninguna disciplina. Voy a primero, yo creo efectivamente tanto en Cataluña como en el País Vasco han montado centros de investigación temáticos que no corresponden al curso universitario, por ejemplo, en Barcelona hay un instituto de fotónica que no es una asignatura, bueno, a lo mejor lo es ya en la facultad de físicas. Yo creo que hay que montar centros de investigación sobre temas cambiantes que pueden ser hoy fotónica y pueden ser dentro de 20 años, no lo sé, y que esos centros de investigación tienen que ser mistos con la universidad y crea Universidad de Tarragona y Kervasque y Universidad del País Vasco porque solo hay una y en Madrid podían ser perfectamente un centro de investigación en el que estuviera implicado la UNED porque esos centros suelen disponer de mayores facilidades de instrumentación pero sobre todo de mayores facilidades de gestión, descargan a las personas que trabajan allí de las muy pesadas tareas de gestión nombrando personas de gestión que son doctores en la especialidad es decir, con los cuales puedes decir tengo que hacer un proyecto europeo y ellos te buscan el material, eso no lo tenemos ni en el consejo ni en la universidad, entonces yo creo que eso es que centros mistos universidad con participación paritaria de la universidad y de personal que podía ser el CSIC pero podía ser segundo donde uno esté en España y crea o Iker Vázquez yo creo que eso es el futuro. Bien, pues don José Elguero vamos con un mensaje final para nuestros estudiantes y el público en general que nos pueda estar siguiendo ¿qué les diría? Mira, lo he lotado aquí para que se nos olvide solo dos cositas muy cortas primero la química es apasionante es maravillosa es se puede uno perder la vida casi por hacer tanta química segundo el futuro de la química en España depende de que los mejores alumnos elijan hacer la carrera de química no tienen que hacer empresariales ni ingeniería me da igual lo que digan los decanos ni ingeniería tienen que hacer química porque si no vienen los mejores todo lo demás nos sirve o sea necesitamos alumnos y alumnas muy buenos que les dé que vengan a la carrera y que luego se queden en la UNED como docentes eso es nada solo despedirme agradecerle al profesor Elguero el tiempo que nos ha dedicado y bueno y espero que lo que él ha ido desgranando a lo largo de toda la entrevista pues sea de utilidad para las personas que escuchen sean o no estudiantes UNED pues gracias Rosa y gracias a nuestro invitado José Elguero por acompañarnos bueno yo tengo una parte de mi corazón muchas gracias 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 por ver el video.